Yo no te he dicho aún Hay que mantener un maquillista siempre ahí Contento y feliz Y atención señores El problema del coronavirus está acabando Con todo el mundo Hay muchos artistas que han cancelado Actividades, fiestas, giras De todo, pues adivinen que Mi amiga mi amor, la modelo internacional Naomi Campbell, mi vida Esa está más loca que todos nosotras No me lo hagas Tú quieres ver como ella anda protegiéndose en los aeropuertos La gente era de Yelida Pero quisiera estar Tírame la foto de mi amiga Naomi Mira ahí more Cómo anda ella en el aeropuerto Esa es la Naomi Igualita Sígueme cambiando la foto Mira ahí more Ella dice que se tiene que proteger Pero ella no es morena, tiene la mano blanca No mi vida, esos son guantes Así que ya ustedes saben La gente señores, el coronavirus lo tiene loco La gente lo tiene loco Porque, bueno mi vida Quizá no se le pega nada, ¿no? Ay, sí se le ve el rostro Claro more, señores Vamos a controlarnos No hay que andar así Como dijo mi amigo El doctor Cruz Jiminyan No es el que está sano Que tiene que ponerse todo eso Es el enfermo, señores No sean brutos A lo mejor ella está enferma Bueno quizás more Así hay un más o menos Gracias por ver el video